Divinisan Taps facilita el control y reducción de tu peso. Así como el shake, que además te ayuda a satisfacer el apetito en esos momentos de debilidad. ¿Querés saber mi secreto? Divinisan. Divinisan, la línea más completa para lograr tu peso ideal. Hola, ¿cómo están? Estamos acá con Fran Curi. ¿Cómo va, Fran? ¿Todo bien? Él es asesor en nutrición, ¿así es? Exactamente. Bueno, quiero saber cómo hacer para comer un poco más sano. Bueno, lo importante es incorporar frutas en nuestra dieta de forma moderada durante todo el día. Esto ayuda a que tengamos nuestros niveles de azúcar equilibrados en nuestro cuerpo y de esta manera perdemos ese hambre que tenemos constante durante todo el día. Ahora, ¿qué pasa con el mito de que mucha fruta engorda, que no hay que comer mucha fruta durante el día, que el azúcar? Es correcto, es correcto. La fruta en exceso no es muy buena porque tiene muchísima cantidad de azúcar. Entonces hay que moderar entre dos a cuatro frutas durante el día. Dos a cuatro, ojo, atento. Dos a cuatro frutas durante el día. Y los horarios son importantes, mantenernos a media mañana, media tarde y un momento muy importante es antes de la cena. Así tenemos... ¿No después? No, antes de la cena. Siempre antes de la cena, unas horas antes de la cena, puede ser 20, 30 minutos también. Eso nos ayuda también a llegar con saciedad a la cena y comemos menos. Ah, pero eso es un tip espectacular. Claro. Media mañana, media tarde, después de la merienda y antes de la cena. Exactamente. Bueno, me encantó, me encantó. Bueno, ¿nos vas a dar algún ejercicio también? Sí, vamos a hacer un ejercicio ahora. Chico, completo, así todo. Bueno, dale. Bueno, el ejercicio que tenemos para hoy es sentadilla sumo. Ajá. Tenemos que tener las piernas abiertas, con los pies un poco abiertos, apuntando para los costados. Vamos a bajar hasta que toque el piso, subimos. Es importante cuando subimos apretar la cola y las piernas. ¿Está bien? O sea, de nuevo, vamos de nuevo. Bajamos, subimos, apretamos la cola. ¿Cuántas repeticiones? Y esto lo hacemos aproximadamente entre 25 y 30 repeticiones. Ok. Este ejercicio trabaja las piernas, el lado interno y la cola. Ahora, ¿cuánto tiempo descanso? ¿Durante cuánto tiempo? Y esto lo podemos hacer 20, 30 repeticiones y descansar un minuto, un minuto y medio. Bueno, me encantó hoy, me encantaron todos tus tips de nutrición, fueron fantásticos. Muchísimas gracias por invitarme. No, muchísimas gracias a vos y nos vemos la próxima con más nutrición, baile, gimnasia, todo. Chau.